Hola, 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 ¿qué tal? Te saluda Elio Laguna y este pequeño video es para invitarte a que descargues el plan de juego 2017 de Elio Saki. El plan de juego de Elio Saki consiste en revelarte qué es lo que voy a hacer durante el 2017 en cuanto a negocios por internet para lograr resultados. No solo te digo el qué, sino te digo cómo lo voy a implementar. Si voy a hacer, por ejemplo, envío de correos electrónicos, te digo cuántos correos electrónicos voy a implementar, voy a enviar, cómo los voy a enviar, etc. Entonces es una guía detallada para que tú me puedas seguir la pista y puedas hacer exactamente lo mismo que yo. Si en el 2017 no ganas dinero por internet, es responsabilidad tuya porque te voy a decir cómo lo voy a hacer yo y lo voy a hacer. Entonces puedes seguirme los pasos y podemos lograr resultados. Esperemos que sean resultados masivos tú y yo 2017 con este plan de juego. Un saludo a tu amigo Elio Laguna. Chau, chau.